Núni, desmóntate. Y como yo siempre vengo atrás, ella es la que viene manejando, yo estaba temblorosa, no podía desmontarme. Él me dijo, amiga, tú no, ya que te desmóntate. Y me llegó a la calle de la pistola y me dijo, desmóntate y no grite. Yo le dije, está bien, no me mates, llévate la persona. A las 1 y 15 de la tarde. Yo lo tengo detenido, yo lo reconocí, pero el que iba manejando ese jefe nunca dio la cara. Siempre se quedó con el motor prendido y con la cabeza para abajo. Incluso yo lo vi hasta cuando ellos doblaron por la entrada de Zafarraba, en la pastola mía. Yo, mi amor, porque yo lo reconocí, porque él es del carril. Porque él me siguió desde el carril, lo que pasa que yo no estaba subiendo el tratador, tú me entiendes. Carolina Reynoso, en la rosa de la juega, el jueves, a las 1 y 15 de la tarde. La gran A y el texto de medicina. Que se haga justicia y que yo tengo por mi vida también, porque sus familiares me están amenazando. Me están amenazando, me dijeron que me atenga lo que venga atrás. Que yo tengo por mi vida y pues la de la hija mía. Porque los familiares me están amenazando y me dijeron que me atenga lo que venga atrás. También tengo un policía aquí muy visto que se está burlando de mí. Ahí le dicen bonilla. Y el ayer, cuando lo sacamos para el palacio, el atracador, lo mantuvo sin esposa. Y un policía que estaba allá le dijo, mira, aquí no se puede tener preso sin esposa. Si pasa cualquier cosa, te mandamos día a día preso y tú eres culpable, tú eres responsable. Y él le dijo, ahora lo voy yo a pasear. Y lo salió a pasear sin esposa en el palacio, burlándose de mí. Donde él sabe que él ya me conoce, que yo soy la víctima y que yo conozco al atracado. Entonces es familia de él, la cuestión es que estaba muy concentrado con él. A lo mejor le dio dinero para que él lo mantuviera así. Acceso sin límites.